El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Sobre esta hermosa imagen que se nos filtró Sobre las dos hermanas Towa y Setsuna Que la verdad se ven bellísimas en esta imagen filtrada Que me encantó sinceramente Y obviamente desde que se nos presentaron Fueron unos grandes personajes que la verdad su diseño es espectacular Y obviamente Setsuna me encanta porque se parece mucho al amo bonito Y ahora sí continuando después de la imagen También se nos dice que hubo una parte de preguntas y respuestas Hacia el staff de Hanyo no Yashahime En la cual nos mencionan algunas preguntas Y la primera pregunta nos dice La habilidad más adaptable en este mundo peligroso De la era devastada por la guerra y los tiempos modernos Y el que es bueno en habilidad de supervivencia Y la respuesta es Creo que las habilidades y los conocimientos adquiridos En el taller de exterminio de Yokai Y una personalidad tranquila se puede aplicar con esta habilidad en más situaciones Respecto a esta pregunta creo que más que nada se está refiriendo a Setsuna Y lo digo porque nos menciona el conocimiento adquirido en el taller de exterminio de Yokai Y como sabemos Setsuna es una demon slayer por lo que se podría decir Además de que también dice que una personalidad tranquila se puede aplicar con esta habilidad en más situaciones Lo que obviamente se refiere a Setsuna porque es la que más se aparece al amo bonito Y obviamente su personalidad se nos ha mostrado bastante tranquila La segunda pregunta que nos mencionan es Towa, Setsuna y Moroja ¿Quién es más probable que cuide de uno si viven juntos? Y la respuesta que nos dieron es Moroja Porque si al parecer de las tres protagonistas que vamos a tener Moroja es la que cuidaría de todas Lo cual se me hace bastante gracioso Ya que si la comparamos respecto con su padre Inuyasha El cual realmente no creo que lo consideramos el líder de la situación Por lo que es bastante contrario a él Además de que nos quiere decir que Moroja es la más madura de las tres Debido a que creo que ha vivido más tiempo sola Además de que también por esta misma razón tuvo que cuidarse sola Y llegando con la tercera pregunta y también la última Nos dice Towa, Setsuna y Moroja parecen tener la fuerza para luchar contra yokais Pero ¿Qué otras habilidades se necesitan para sobrevivir en un periodo Sengoku? La era de la supervivencia Y la respuesta que nos dieron en este caso es ¿Tal vez el poder económico? Ya que Setsuna es una exterminadora yokai Y con respecto a Moroja es una caza recompensas Y ambas tienen 14 años Además de que también tienen trabajos Por lo que necesitan poder económico Y nos dan un dato más acerca de Moroja Ya que nos dicen que ella es la más alegre y amigable de todas las chicas Así que creo que esta chica es la más nostálgica de las tres Estos dos datos son bastante interesantes Primero que nada con respecto a Moroja y Setsuna Que al parecer son las que ya trabajan Y por otro lado no nos mencionan en este caso a Towa Por lo que nos quieren decir que tal vez ella En la era reigua está viviendo bastante más tranquila que estas dos Y bueno parece bastante lógico Y lo que nos quieren decir con respecto a Moroja Que al parecer a pesar de ser la más alegre y amigable También es la más nostálgica Lo que nos quiere decir de alguna manera Que es la que más recuerda o quiere recordar a sus padres Lo cual la verdad se me hace bastante interesante Sobre nuestras protagonistas Pero bueno esas son las preguntas que se nos mencionaron aquí Y ahora viene algo de lo más importante Ya que en esta misma revista se nos mostró aún más información Que nos deja unas pequeñas descripciones sobre los padres de las protagonistas Y estas dicen Un yokai completo que tiene una madre yokai El hermano mayor de Inuyasha Ahora sí exactamente estamos hablando del amo bonito Y nos dicen Estaba en contra de Inuyasha pero también luchó con él Y viajó con una niña llamada Rin Obviamente como dije esta descripción se refiere a Sechomaru Y al final de esto también dice Se revelará a la esposa de Sechomaru en Yasha Hime Y este es uno de los misterios más grandes Ya que desde el principio no se nos confirma Si realmente la esposa de Sechomaru era Rin Y con esto se nos llega a confirmar que sí van a decirnos en la serie Qué es lo que pasa con todo esto Pero por lo mientras nos quieren dejar con la duda y la angustia de quién es su chip Además de que también se nos habla de Inuyasha Que viajaba con Naomi solamente Pero lo que da curiosidad en la descripción de Sechomaru Es que solo mencionan a Rin Y no a Jaquen Y eso que también viajaba con ellos Aún así espero que no omitan a Jaquen Porque sinceramente es un personaje que a mí me gustaba mucho Además por consiguiente se nos da una descripción bastante interesante sobre la historia Y esta dice Una historia de aventura y fantasía Que se desarrolla entre dos eras La era Sengoku y la era Reigua Tres jóvenes Hanyo en un cuento de hadas feudales Llenos de temas peculiares y románticos Y esto es algo central La verdad me gustó mucho que mencionaran esto Ya que como saben Yo incluso hice un video de los posibles chips de Moroha, Setsuna y Towa En la descripción se los dejaré por si quieren verlo Pero bueno Como dije en Inuyasha Uno de los temas centrales era el romance Por lo que se me hacía bastante lógico Que en Hanyo no Yashahime también incluyeran esto Además de que claramente quiero ver más sobre el romance de Rin y Sechomaru Ya que como se ha mencionado En Inuyasha no se nos pudo mostrar tan abiertamente esto Debido a que tenían una gran diferencia de edad Pero obviamente al tener aquí a sus posibles hijas Porque si como dije aún no nos quieren revelar Quien es la esposa de Sechomaru Me gustaría ver precisamente la evolución de este fantástico chip Y ahora sí comenzamos con una de las cosas principales que se nos revelaron Y es sobre el tema de qué tan canónico es Hanyo no Yashahime Sabemos que varios andaban con la duda De que si esta nueva animación podría considerarse canónica o no Y gracias a la nueva entrevista en vivo de la revista japonesa El señor Katsuyuki Sumisawa nos confirma Que Rumiko Takahashi participa activamente en la nueva animación Y que no solo como la diseñadora de personajes Sino que proporcionó el guión base de la historia En el que Tatsuyuki se encuentra trabajando actualmente Además posee el rol de supervisar la historia Chequeando los clips y aprobándolos si le agradan En resumen ella decide que sí y que no pueden hacer con sus personajes Así que sí efectivamente Si esto fue inicialmente escrito por ella Podemos considerarlo canon Esto era un tema bastante controversial Pero al parecer sí Rumiko participó en la historia Ya que al principio sabíamos que simplemente fue la diseñadora de los personajes Pero aquí nos confirman que sí hubo participación en la historia por parte de ella Lo cual la verdad me deja muy contenta Y bueno con esto hemos terminado con todas las noticias que se nos revelaron La verdad es que una vez que vi esto me quedé anonadada Ya que son muchísimas y muy buenas Primero hablando sobre que sí se nos va a revelar Qué pasó con Rin y Sechomaru O si realmente la esposa no es Rin Y es otra persona que realmente me enojaría eso Además de que se nos confirma que Han Yonoya Shajime Sí va a ser un anime canon O una historia que realmente sigue después de Inuyasha Lo cual me deja muy contenta Y por otro lado esa hermosa imagen de las gemelas Que me encantó muchísimo Pero bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado mucho este vídeo No olviden darle like y suscribirse si no lo están Además de compartir con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estas noticias Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal Por darnos tanto apoyo Así que muchas gracias a Alex Álvaro Ricardo Gabriel Robert Rodrik Calely Sios Dinerillo Toga Jimico Y Alexander C Y bueno Ahora sí ya sin nada más Por añadir Bye 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 Gracias por ver el video.